La última hora, con Sebastián Maussan. La temida guerra total en Medio Oriente parece inevitable. Israel destruyó a la Franja de Gaza en un año. Comenzó la invasión de Líbano y hoy está al borde de una guerra abierta contra Irán. Una ofensiva iraní con 200 misiles, la peor en la historia de Israel, en respuesta por los constantes ataques ordenados por Benjamín en Tanyahu para acabar con los grupos Hamás y Hezbollah, dejó al mundo en incertidumbre por el miedo a una guerra total en esta región del mundo. Esto es La Guerra del Odio, una investigación de Alberto Montoya. La temida guerra en Medio Oriente parece inminente. Israel devastó a la Franja de Gaza en un año, comenzó la invasión de Líbano y ahora está al borde de una guerra abierta con Irán, en su obsesión por acabar con el grupo terrorista Hamás y el Hezbollah, brazo armado y político de Líbano, apoyados y financiados por el gobierno iraní. Esta es La Guerra del Odio. La respuesta de Irán ha comenzado esta noche, con decenas de misiles que han sido lanzados sobre Israel. Irán lanzó esta semana más de 200 misiles contra Israel, el ataque más fuerte de su historia, tras los asesinatos del máximo líder de Hamás, Ismail Hanije, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah y un general iraní, y la invasión terrestre en el sur de Líbano. La comunidad internacional reaccionó y condenó tanto la respuesta iraní como la ofensiva israelí, que ha amenazado con un ataque aún más violento. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió que están en guerra con Irán. Nos encontramos en el punto álgido de una guerra difícil contra el eje del mal de Irán que quiere destruirnos. Con la ayuda de Dios, ganaremos juntos. Recuperaremos a los rehenes del sur y haremos que nuestros ciudadanos regresen al norte y garantizaremos la victoria de Israel. El mundo se encuentra en una encrucijada, ante el fantasma de una guerra que pudiera involucrar a Estados Unidos y Reino Unido por un lado, y a Rusia y China por otro, que respaldan a Israel y a Irán respectivamente, y que signifique, en caso extremo, el uso de armas nucleares. Irán reforzó durante este año su relación con Rusia y China, fundamentales para su economía, y se ha acercado más a Arabia Saudita desde su reconciliación en 2023 y ha logrado ser percibido como amigo de la causa palestina. El viceministro de Exteriores de Rusia, Sergué Ryabkov, afirmó que Moscú está en estrechísimo contacto con Irán, debido al agravamiento de la situación en Oriente Medio. Acerca de si Moscú ha abordado con Washington por canales diplomáticos la crisis, lo negó. No, nuestros enfoques son diametralmente opuestos. Rusia condenó los bombardeos israelíes contra territorio libanes y sirio, y también pidió moderación a todas las partes, tras el lanzamiento de unos 200 misiles por parte de Irán, aliado del Kremlin. El presidente Joe Biden convocó a una reunión del Grupo de Siete en la que el consenso fue que Israel tiene derecho a responder, pero solo en la misma medida. Biden dijo que Estados Unidos no apoya ni una respuesta nuclear del gobierno israelí, ni el ataque a las instalaciones nucleares de Irán, pero reiteró su apoyo total al gobierno de Tel Aviv. Discutiremos con los israelíes lo que van a hacer, pero los siete estamos de acuerdo en que tienen derecho a responder. Esta debería ser una respuesta proporcionada. No nos equivoquemos. Estados Unidos apoya totalmente a Israel. Por su parte, el líder supremo, el ayatola Ali Hamenei, en su primera aparición pública después de la andanada de misiles, exigió a Estados Unidos y algunos países europeos dejar de intervenir y salir de Medio Oriente. Los culpó directamente de la crisis que se vive en la región. La causa de los conflictos, de las guerras, es la presencia de los mismos sujetos que dicen querer paz y tranquilidad en la región. Me refiero a Estados Unidos y a algunos países europeos. Si Israel eliminara su maldad de esta región, sin duda, estos conflictos, estas guerras, desaparecerían. Los países de la región pueden manejarse a sí mismos, gobernar su región, vivir juntos y en paz. El presidente iraní, Masoud Peseshkian, insistió en Doha, a donde acudió para participar en un foro, en que su país no quiere una guerra con Israel, pero advirtió que si Netanyahu responde a los misiles lanzados, entonces su reacción será más enérgica. Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, apenas la semana pasada advirtió que el organismo ha perdido autoridad y respeto, y señaló la impunidad que se repite en todos los conflictos actuales, como Gaza, Líbano, Ucrania o Sudán, y ahora, Irán. Guterres fue declarado por Israel persona non grata por no condenar el ataque misilístico de Irán, lo que generó la solidaridad de la comunidad internacional. El Consejo de Seguridad, en reunión de emergencia, censuró la decisión y defendió a Guterres. Rusia, Francia, Reino Unido y China coincidieron en que es una bofetada la diplomacia, pero Estados Unidos, aliado histórico de Israel y el quinto miembro del Consejo, se abstuvo. Guterres más tarde condenó vía X la ofensiva de Irán, aunque aclaró que debería haber sido obvio y claro en la condena que refirió a la violencia en Medio Oriente. Como lo hice en relación con el ataque iraní de abril, y como debería haber sido obvio en el contexto de la condena que expresé, nuevamente condeno enérgicamente el ataque masivo con misiles por parte de Irán contra Israel. La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Netanyahu, su ministro de defensa Joab Galant y el líder de Hamas, Yaya Zinguar, apenas en mayo. Sin embargo, de nada sirvió. La guerra en la Franja de Gaza continuó. El atentado cometido por Hamas el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.250 personas entre civiles y militares, y 250 fueron tomados como rehenes, ha sido el argumento de Netanyahu para invadir Gaza en busca de los líderes terroristas. Se ha cumplido un año y más de 41.700 palestinos han muerto bajo fuego israelí, entre ellos 17.000 niños. En Líbano, en tanto, han muerto 2.000 personas. El número de desplazados alcanza, en el caso de Gaza, 2 millones, y en el de Líbano, 1.250.000. No se vaya porque le vamos a informar cómo Israel ha concentrado todas sus baterías en acabar con Líbano, como hizo con Gaza, y cómo su primer ministro, Benjamín Netanyahu, mantiene abiertos siete frentes en lo que puede ser llamada ya la guerra del odio. Después de la ofensiva de Irán con misiles, Israel redobló los ataques contra Líbano. La invasión, los combates terrestres y los bombardeos se intensificaron en Beirut, la capital de esta nación. Tal parece que Netanyahu quiere arrasar con Líbano, tal y como lo hizo con la franja de Gaza. Tras la ofensiva de Irán con misiles, Israel redobló los ataques contra Líbano y en unos días convirtió a su vecino en un infierno. La invasión, los combates terrestres y los bombardeos a Beirut, la capital, se intensificaron. El argumento, acabar con Hezbollah. Un millón doscientos mil libaneses han huido tanto de la zona fronteriza como de Beirut, en busca de refugio y hacia países vecinos y aliados, como Siria. Esto es una tragedia. Volveremos. Si Dios quiere, volveremos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, seguro del apoyo de Estados Unidos, que le vende y suministra armas y le respalda con toda su inteligencia militar, sabe que Líbano vive una crisis económica y política, por lo que difícilmente podría sostener un conflicto prolongado. Y quiere devastarlo. La guerra más reciente entre ambos países sucedió en 2006 y terminó después de un mes, cuando la ONU consiguió un alto el fuego. La Organización Mundial de la Salud informó que 28 médicos, enfermeras y trabajadores sanitarios murieron en un bombardeo de Israel en Líbano. En el sur del Líbano, 37 centros de salud han sido cerrados, mientras que en Beirut, tres hospitales se han visto obligados a evacuar. Solo en el Líbano, 28 trabajadores sanitarios han sido asesinados en las últimas 24 horas. La ambición de Netanyahu es tal, que mantiene abiertos siete frentes, donde operan aliados del régimen de los ayatolas, al cual quiere destruir. Hamas y la yihad islámica en Gaza y Cisjordania, las milicias proiraníes en Siria, la resistencia islámica de Irak, los hutis en Yemen, el Hezbollah en Líbano y ahora Irán. Mientras ataca a Líbano, bombardea objetivos hutis en Yemen, como plantas de energía, porque, dice Israel, los rebeldes hutis les atacan intermitentemente con misiles. Al menos diez muertos y una treintena de heridos, el saldo de los ataques más recientes. Y también a Siria. Hassan Yadar Qasir, yerno de Hassan Nasrallah, líder del Hezbollah asesinado en bombardeos israelíes en Beirut, es uno de los tres civiles que murieron en un ataque de Israel contra un acomodado barrio en Damasco, capital Siria. Nos encontramos en el lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo un edificio residencial en el barrio de Massé. La primera planta y la planta baja fueron destruidas. España, Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, Grecia y México, entre otras naciones, han pedido a sus ciudadanos que viven o se encuentran en Líbano salir de inmediato ante el peligro de una escalada mayor de la violencia. Los visitantes también se han ido. Esta guerra del odio, que ciertamente comenzó con ese atentado del grupo terrorista Hamas en octubre de 2023, uno de los más sangrientos en la historia de Israel, se perfila para ser, acaso, la peor de la aún joven siglo XXI. La ambición y la obsesión de Israel y de Benjamín Etanyahu por acabar con los grupos armados y terroristas de la región, financiados en su mayoría por Irán, tienen no solo a Medio Oriente, sino al mundo, al borde de una guerra total que podría llevar a una crisis, recesión y caída de las economías, además de causar miles de muertos. Al cierre de esta investigación, el mundo estaba a la espera de una respuesta de Israel a los misiles lanzados por Irán. Sí, esto es una guerra del odio. Este conflicto bélico que comenzó con el atentado del grupo terrorista Hamas en octubre de 2023, uno de los más sangrientos en la historia de Israel, tiene no solo al Medio Oriente, sino al mundo entero al borde de una guerra total, la cual causaría recesión, crisis políticas y miles de muertos. Como ya le hemos informado al cierre de esta investigación, el mundo estaba a la espera de una posible respuesta de Israel a los misiles lanzados por Irán, en esto que nosotros llamamos la guerra del odio. Tercer Milenio presentó La Última Hora Con Sebastián Maussan La Última Hora La Última Hora La Última Hora La Última Hora